Muy buenas tardes. Hola, Rumpi. ¿Y con quién hablo? Con Aries. ¿Perdón? Aries. ¿Aries? Sí. ¿Y qué edad tiene Aries? 2.9. 2.9. ¿Y qué pacho? Mira, te voy a contar todo en el principio, resumiendo rápidamente para llegar al punto cúlmine de esta historia. ¿Ahí? Hace un año, más o menos, un año seis meses, conocí a una persona muy especial que formó parte de mi vida durante todo ese tiempo. ¿Ya? Él tiene 25. ¿Varón? Sí. ¿Ya? Armamos una relación bonita, una relación bella, estupenda, envidiable de muchas personas por los comentarios, por lo que nos decían. Los dos éramos solo uno. ¿Cómo los dos éramos solo uno? Que era una linda pareja, digamos. Claro. Hacíamos todo junto. Éramos cómplices el uno del otro. Más que mi pareja, era también mi amigo, mi confidente, mi hermano. Mi amor, mi cómplice y todo. Claro. ¿Ya? Resulta que después de casi un año de la relación decidimos vivir juntos. ¿Ya? ¿Ya? Nos fuimos a vivir juntos, arrendamos un departamento, todo bien, todo estupendo. Y de un momento a otro, él me dice que quiere terminar esta relación. Pero espérate, de una va y te dice. Claro. Es como, por ejemplo, un día X, llego del trabajo, tomamos once juntos, empezamos a ver tele, conversamos bien, regaloneamos un rato, me dice después, yo lo noté raro y le digo, ¿te pasa algo? Dime. Quítipá, con el quítipá. Claro. Me dice, sí, me pasa algo. Y le digo, ya, pues cuéntame, ¿qué te pasa? A ver si te puedo ayudar. Me dice, quiero dejar esto hasta aquí. No quiero seguir más. Adelante. Y yo le digo, ya, pero dame un motivo, porque, para yo quedarme tranquilo. Me dice, tengo otro, pues, papi, te lo digo yo, si querís, pues, güey. Espérate, no te adelantes. Y me dice, no, es que estoy aburrido de estar acá, porque él solo estudiaba, no, no trabajaba. No, no me gusta hacer aseo, no quiero estar aquí, estoy aburrido. Y sobre la misma le digo, entonces, estoy terminando conmigo porque estás aburrido, porque tenés que hacer aseo, ¿eso es el motivo? Me dice, no, es que... Eso te dice, estoy aburrido de hacer aseo. Claro. Tal vez no supo expresarse, ¿está ahí? Tal vez no supo encontrar las palabras. no, ya, estoy aburrido de hacer aseo. Y en eso, le digo, ¿qué? Yo, salgo a dar una vuelta, compré un par de cigarrillos, me puse a fumar, después volví a subir al departamento, y veo que está en el computador y se lo quito. Y tenía página, tenía un perfil en una página X, con fotografías desnudos de él, buscando solo experiencia sexual por el momento. Ah, a ver, te la cantaron, digamos. Pero esto venía hace mucho tiempo, Rompi, mucho, mucho tiempo. Claro, mala onda. En eso, ves, con el control remoto y lo soto contra la muralla, y le doy una bofetada, ¿está ahí? Ah. Y en eso, le mando un, un combo, un puñete en el brazo, y él saca una, un bastón retráctil de cierro. ¡Órale! Y... Para catar, te pego un tate, un tate bastonazo. Me empezó a pegar, se ensañó pegándome, descargó todo, esa ira, lo desconocí. ¡Oh! ¿Cachai? En eso, si logro quitárselo... Bueno, oye, espérate, lo que me estáis diciendo, esto es, pero ya, terrible. Déjame determinar, si podría continuar. Ya. Y en eso, él me quita los lentes, mi anteojo óptico, y lo aprieta con la mano, y se corta. Y empezó a sangrar. ¡Oh! Oye, pero que, espérate, ya te habían pegado con un bastón de... vos le habías pegado un combo en el hocico, el otro te habías pegado unos bastonazos, ahora ya había sangre corriendo. ¡Oh! Ahí me dice, se cortó la mano y me dice, esto era lo que quería, y sangre, empieza a pasar la mano por las murallas, por las puertas. ¡Oh! Ahí se puso... me puso a gritar. ¡Ah, ya! O sea, con escándalo, vos, papá. Sí, pues, me puso a gritar por el balcón, auxilio, auxilio, me quieren matar, me quieren matar. Y en eso, yo ya estaba allá como, me he choqueado y yo, cálmate, cálmate, hablemos, hablemos, conversamos, conversamos, cálmate, cállate, cálmate. Llego carabinero. ¡Ah! Lo que faltaba, papito. ¡Abran la puerta! Y ven todo lleno de sangre. Claro. Yo, con un E15 en el codo derecho, en el codo izquierdo, una fractura en el dedo anulada. ¿Por qué? ¿Por qué te había pegado con esa cosa de fierro? Correcto. ¿Ah? Y fuimos a contratar lesiones. Se quedó con los dos detenidos esa noche y pasamos control de detención el día siguiente. Estuvimos en gendarmería, en la misma celda. Seguís que todo el tiempo lo estuve mirando y él siempre con la cabeza abajo. Siempre con la mirada abajo. A ver, pero espérate, pero ¿qué buscabais ir loco? A ver, estaba viviendo contigo, se estaba regalando por páginas webs, quería sexo casual. O sea, ¿qué pretendía? ¿Ya te perdono? ¿Quiero seguir contigo, güey? ¿Sabís qué? Yo creo que tengo la capacidad de perdonar y poder entender ciertas cosas. El hombre de por sí yo creo que es como más hot que la mujer en ese sentido. si él me hubiese explicado, me hubiese dado fundamentos o razones... No, 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 en ese minuto, ya para cuando tú creíste que, oye, sentémonos, conversemos, cuando ya te han pegado, te han cortado, te han... ha sido descubierto todo su engaño. Que me dijera el motivo real del porqué. A ver, ¿qué necesitáis? ¿Para qué necesitáis un porqué, güey, querís que te lo expliquen con peri manzana? Era porque quería otra cosa distinta a ti, güey. ¿Cómo te la explico? Como Pablo, o sea... Es que ahí no estuvo todo, o si... ¿Qué otra cosa distinta pudo haber buscado algo más sexual solamente? ¿Qué sé yo? Sí, también, o más banal, o qué sé yo. Yo lo que creo es que tú no puedes, cuando ya está ese nivel de que acaso, pensar que las cosas se van a frenar. No, tranquilo, conversemos, si están los pagos afuera, ya vos pongámos una conversadora ahora, yo estoy con... tengo... me pegaste con un fierro, te cortaste con un vidrio, no, poco de mirada vos, papito. Está la cagada, está la cagada, o sea, sepárate a, sepárate luego, sepárate sus cositas, váyase para su cuchitril, el otro para el otro, pero aquí no van a seguir. ¿El por qué? Papito, llévatelo para la vida y trata de cifrarlo, pero, ay, ya, dame un por qué, o te abre los ojos, po. Esto es Escan... Escan... Gracias.